y que medio tuvo con un nuevo vídeo los amigos finitos en un nuevo gameplay y les voy a traer vivo vamos a ver esto no y vamos a ver cómo va esta serie señores espero terminarla no deja las medias como todo le pondría leyenda pero me la quiero pasar rápido y aparece no hay un nivel intermedio así es que vamos a ponerle varón consejo mientras está desbloqueado mantiene ok espero que este juego no vaya muy la guión porque la como les digo mi computadora no es muy galletón así que digan nomás me va a soportar battlefield 3 en ultra pero tratando de hacer lo que se puede ok ok nalgas para la banda vamos a ver si no han visto esta película se la recomiendo es más o menos buena no les digo que es la pinche chingonería así pero si es muy buena esta película así es que se la recomiendo no estaría mal que la vieron por un momento como pueden rogar señor de las batallas a ver me voy a callar para que oigan es contaré algo que pues puto que hace contar los verdes cantaron un día como sucumbió a mis manos el gran dragón del norte como yo rey rogar erigí el gran salón del herod muestra de nuestro poder para festejar y fornicar no uuuh pinches pornos y codiciaba poder y oro y ella me los dio yo rodgar el intrépido el ajote de monstruos rodgar el maldito Pero esta no es mi historia Es la tuya Es hora de probar tu interés Y afrontar las consecuencias de tus actos No mames cabrón Acto uno, Grendel y el cuerno de oro Ok, vamos de maratón señores En serio vamos aquí Orale Voy a continuar Eso es, pigo Enséñales quien manda Cállate, pinche marica Ok, ok, yo también voy a hacer lo mismo Fenis, pinches gráficos culeros Ustedes juegan Minecraft y no digo nada Así es que no se quejen ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ok, camina, camina Ok, escuchamos a un gay Que dice sabe qué cosa Déjate caer Déjate caer, mierda Órale Super hombre de araña Objetivo, mata a los cangrejos Ok Vamos a matar a don cangrejo Vale, mierda Vale Digo que es como casi todos los juegos Ya casi todos parecidos a, no sé A God's War O cosas así Casi todos los juegos así son parecidos Así es que ¡Oh! ¡Órale! ¡Muérete! ¡Órale mierda! A ver otro, otro, otro Eh, llevo mi cangrejo Súper cangrejo Súper cangrejo ¡Órale! ¡Ay, ay! Ok, ok Vendo cangrejos Dos por diez Dos por diez ¿Quién lleve? Llévelo, llévelo Se me va bien cura Miren, miren Cangrejos, cangrejos ¡Órale! ¡Órale, órale, 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 órale! ¡Órale! Cangrejos Llévelos, llévelos ¿Quién quiere? A ver Levante la mano Diez dólares Diez dólares Cinco Cinco Nadie Nadie Jejeje Ok, yo también los quiero matar ¡Oh! Lo mataste y no ¡Hijo de la mierda! Ok, a ver, ya Ya, 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 finis Ya, pahale Veamos quién encontrará su tumba La victoria me agorda en sus brazos Si mi bolsa fuera tan grande como tu ego Sería el más rico de las tierras del norte Dime, ¿Quién te hizo raíz? ¡Muchachos, ya basta! Os ahogaréis en vuestro orgullo sin siquiera rozar la voz En filas y de verdad al cielo y la muerte Oye, sé, güey Ni siquiera rozarla ¡Pinches gay! Bueno, señores Al parecer el problema De Ben Pits Bueno, de Bueno, me cayó Pero está lleno de magia La irresistible Todos moriremos de hoy Pero mientras vivas, héroe Has de construir tu legado Como hombre Azote de monstruos Y rey ¡No! ¡Veo golf! ¡Mueve el culo a la orilla, frega! 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 ¡Ah, hijo de la mierda! ¡Ole! ¡Cómo putas! ¡Qué es que lo... No hay un arma o algo ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de la mierda! ¡Oh! ¡Me tenía que matar! ¡Urale! ¡Urale! ¡Eh! ¡La Nalgona! ¡No mames! Lo acaba de violar ¡Nuevo héroe! ¡New Hero! Ok, y ahora sí Objetivo, vencí a las serpientes marinas Han desbloqueado los poderes de la ira carnal La ira carnal La mortífera Como cosa Ok Para cargarle Mantén pulsado Mantén pulsado Ok ¡Oh! ¡No mames! ¡Cále, pinche serpiente! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Cále! ¡Cále, hija de la mierda! ¡Cále! ¡Oh, esa mierda sí quita mucha sangre ¡Aaah! ¡Hijo de la mierda! ¡Aaah! ¡Cále, casi me aplasta! ¡Cále! ¡Cále, sóplame o algo! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! Ok, lo tengo que agarrar ¡Hijo de la mierda! Se me escapó, eso no era ¡Ay! Ok, 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 ok Ok, ahora sí, ahora sí Déjate caer Déjate caer Ok, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ok Vamos a quitar el pico ¡Aaah! ¡Mierda! No lo hice a tiempo, güey ¡Uy! ¡Ay, hijo de la mierda! ¡Vente, vente! ¡Ah, sí! ¡Tengo que poder, señores! ¡Tengo que poder! ¡Tengo que poder! ¡Ahora sí, mierda! ¡Ahora sí! ¡Concéntrate, Fenix! ¡Concéntrate! ¡Órale! ¡Órale, en el pinche ojo! ¡Órale! Se mira más falso que nada, pero... Se hace lo que se puede en este tipo de juego Y casi por lo regular el juego que sale después de la película No es para nada bueno Ok, se supone que tiene que venir otra Ok, son dos Ok, me acabo de golpear una ¡Aaah! ¿Cómo mierdas pretenden que...? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Puta madre, güey! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Déjense caer! ¡Aaah! ¡Orale, a ti, a ti! ¡Aaah! ¡Párate, párate, párate! ¡Lo agarra! ¡Orale! ¡Orale! ¡En el otro ojo, en el otro ojo! ¡Sí! ¡Hijo de la... ¡Aaah! ¡Vale, nada! ¡Vale, vale, vale! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Concéntrate, concéntrate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso, cabrón, eso! ¡No nos falta uno! ¡Ya dejamos ciego a dos! ¡Falta el otro! ¡Aquí, cáele! ¡Cáele, mierda! ¡Cáele, cáele, 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 cáele! ¡Aaah! ¡Me come! ¿Quién no le puedo pegar? ¡Uy! ¡Transfórmate, transfórmate! ¡O sea, la ira, carnal! ¡Je, je, je, je! ¡Ok, ya, listo! ¡No, faltas tú! ¡Faltas tú! ¡Faltas tú! ¡Ok! ¡Falta tu pinche ojo! ¡Sí! ¡Si lo matas, si lo matas, si lo matas, si lo matas, si lo matas! ¡Eso! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Órale! ¡Ok! ¡Acaba de morir una... ¡O sea! ¡Órale! ¡Cuánta sangre! ¡Qué violencia! Objetivo completado. Vencia a las serpientes marinas. ¡Ok! ¡Ok! Las acabo de vencer. ¡Oh! Llega Super Tarzan. ¡Ah, cabrón! Ese no soy yo. Si está igual de mamá o que yo, pero no... No, no, igual que yo. Episodio completado. Ok, que le va a salir una peca. ¡Ay, qué bonito! Ya se mira más bonito con traje. Tipo God's War, pero no. Este no tiene los super machetes. Ok, vamos en un super barco. Vamos en el Titanic. Episodio 1. La tempestad demoníaca. ¡No mami! Perdón por las gráficas, pero la neta sí es tan bien culera. Pero no, no le hace. Me parece muy bueno el juego. Bueno, lo vi en trailers así. Bueno, no me convenció muy bien, pero sí es muy bueno. Y pues para lo que soporta mi computadora, pues está bien. Mantén pulsado la tecla interfaz del mando para abrir la interfaz del mando. Y pulsar... Ok. Vamos a hacer... ¡Ay, cabrón! Ok. Oh, no mames, pinche música perrona. ¡Ahí! ¡Tum, tum! ¡Eh! 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 ¡Que todos colaboren, tío! ¡Vamos! ¡Oh, pinche! ¡Nos hundimos! ¡Versión Titanic! ¡Guía a los hombres! ¡Agui, gui! Ok. Si no lo hago rápido, vamos a chocar. ¡Tum! ¡Ay, güey! ¡Me equivoqué! ¡Tum, tum! ¡Tú! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡A huevo! Esquivamos el pinche Iceberg. ¡Capitán Iceberg a la vista! ¡Oh, no mames! Ni que no es For Speed, ni que nada, güey. Sí, ya, ya, párenle, ya, ya. Ya sé que me alaban, me quieren y me aman, pero no. No es para tanto. Ok, espero que este gameplay se grave bien el sonido, porque he tenido problemas con él. ¡Oh, otro pinche Iceberg, güey! ¡Guía a los hombres! ¡Guía a los hombres! ¡Listos! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Ah, no mames, pinche! No, si yo era músico, señores. Yo cantaba con Pavarotti, Beethoven. Nada más que el pinche perro se fue muy mal. ¡Je, je! ¡Sí! ¡Hurra! Episodio completado. ¿Ella? No mames. Ok, ok. Lo que sigue, lo que sigue. Go, go, go. ¡Al fin! ¡Pierda de los taneses! ¡Preparados, guerreros! ¡El honor y la gloria nos aguardan en Herod cuando enviemos a Grendel con Hel! ¡Seguro que las Tonesas estarán agradecidas! ¡Jajaja! ¡Logremos a nosotros y un cuerno lleno del mejor y de los demás! ¡Je, je! ¡Cana de estúpido! La calzada real, mi calzada real, mi calzada real. ¡Ay, ay! ¡Log, lag! ¡Log, lag, lag, lag! ¡No queremos ninguna sorpresa! Bueno señores, hasta aquí les voy a dejar este capítulo. Les espero que les haya gustado. Ya saben mi página de F.O.K. Es de bloqueo de poderes de heroísmo. Vamos a ver. El heroísmo hace a ti y a tus varones los poderes durante el combate y eficaces. Ok. Usa la combinación de ataques tácticos, combatientes. Ok. Ok. Aquí voy a dejar el primer capítulo. Les espero que les haya gustado. Ya saben mi página de F.O.K. En mi Twitter en la descripción. Y pues nada. Nos vemos hasta el siguiente video. Los dejo con eso que están matando cangrejos, pinches asesinos. Espero que les haya gustado. Ya saben mi página de F.O.K. Y un buen Twitter en la descripción. Y pues nada. Nos vemos en el siguiente video. Se despide su amigo Fénix. Chao.